La restricción vehicular para el 22 de febrero es para los vehículos y motocicletas con placas que terminen en 8 y 9. El horario es de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche en toda la ciudad para automóviles y de 8 de la mañana a 7 pm aplica para motos en la zona central de Pasto.